¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le vi más bien Pero está demasiado frío Según hoy va a caer nieve un poco Y va a llover también Está bueno para estar aquí en la casa metido La gatito voy a hacer un sancocho Y a ver qué más hacemos Pero por ahí mientras Aquí estoy con mi bebé Dándole de comer su desayuno ¿Verdad que sí bebé? Ya a ver qué más hacemos a Jatito Ok chicas Bueno amigos por aquí Tenemos la verdura Esto es de yaotilla Yaotilla blanca Y tenemos guineos Verde Y por aquí tenemos Carne de Beef Llevo esta que es de steak Y tenemos también por aquí Bueno Pancita Este Eso es lo que voy a usar Para el sancocho Entonces ahorita voy a estar Esperando esto Moldándolo todo Y cuando lo termine de remoldar Pues les voy a grabar Qué es lo que voy a estar haciendo Y este le voy a estar Enjuagando Y lo voy a echar al vin Lo voy a cocinar primero Para ir para echar la verdura Ok Entonces ahorita les voy a enseñar Cómo voy a hacer mi sancocho Que hace mucho frío Y siento algo calientito Caldoso ahorita Ya ni le grabé Cuando eché todos los menújes aquí Pero eché las verduras Eché las carnes Eché salsa de cocinar Sofrito, sazón Pimienta Y me falta la sal Pero aquí ya está todo montado No más Tengo que esperar a que se cocine Y listo Que no le grabé primero Pero Se me olvidó sacar la cámara Para grabar Y así está afuera Cayendo nieve Y está bien frío Pero como quiera No se va a acumular Porque a ratito va a llover Y se va a dejetir Pero va a estar peligroso Porque se puede ejercer Para la luna Si es que no se deje De por completo La temperatura está a 34 grados Está bien frío Pero ya los cajos se empiezan a poner con su capita de blanco Si, así está bien frío Niño puse un stick en la ventana de navidad Estamos decorando ya El fin de semana Vamos a estar decorando De navidad Pero miren Está cayendo nieve ¿Ven? Pero no hay muchas Como quiera ahorita se va dejetir Cuando caiga el agua Va a llover también ahorita A ver Pero mami Mira esto Mami ponte una sobra Que hace frío Bebé Está mi niño Antonio Y ya está Va a comer sancochito Ya está el sancochito Y ya mi niño Lo va a comer Porque está desesperado Tiene mucha hambre Pero Así me quedo chicas Le pueden echar Yo nomás le eché guineo Y yaotía Pero le pueden echar chayote Plátano Papa Y Ñame Todo eso le pueden echar Nomás que a mi me gusta Nada más el guineo Y yaotía Nada más Y así nos quedó Y les voy a enseñar Afuera Cómo está Caliendo nieve ¿Qué bebé? Enséñale Enséñale A mi bebé le gusta mucho Slime ¿Verdad bebé? Ok Vamos a mirarla aquí afuera Para que ven Cómo está cayendo Nieve Ya está blanco ¿Se vieron? Pero ahorita se va a quitar Como quiera Le digo que va a caer el agua Va a llover Y se va de jetín Pero mira Así no Así estamos hoy Con nieve Qué bonito Este es mi plato Este es mi plato chicas Voy a comer Déjenme les digo Cuando yo tenía 14 años Fue cuando Yo estaba en mi cirugía De mi cabeza Porque empezaron A los 12 años Pero cuando yo tenía 14 años Yo estaba en cirugía De mi cabeza Del lunar Que me lo estaban quitando Y este Y yo tenía anemia fuerte Estaba en un punto De neucemia Y cuando los médicos Le dijeron a mi mamá Mi mamá se puso Triste Y empezó a llorar De la desesperación Y como a mí me gustaba Mucho esto Mi mamá me hacía Casi todo el tiempo De esto Y me llenaba Un alita así grandota Un bowl grande Para que yo comiera Y yo me lo comía todo Y comía como Dos o tres veces en el día Un plato bien grandote De esto La verdad que me gusta mucho Y ahorita pues Por el embarazo Tengo anemia Y No digo que esto Quita la anemia Pero Pues me ando comiendo Lo que más se me antoja A ver si subo Mi anemia también Bueno chicas Voy a comer Provechito Para los que Estén comiendo ahorita Que son las 12 Del día Yo voy a comerme esto Y ahorita Seguimos blogueando Y haciendo más ¿Ok? Nos vemos Juntos Y así Nos cayó la nieve Y ahí están mis hijos Jugando con la nieve ¿Estás frío? A ver Este es para atrás Y este es para acá I'm going to be leading my boat It hurts my toe No que no te sirven Yeah but I don't care anymore No No te sirven No te lo vas a poner Antoni No te sirven No te sirven Estourable Esa schgunso Estourable Es estoy en la lama No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.